y si la vemos ok, esa es la presentación que nosotros vamos a utilizar para la capacitación de ahora ya estamos a la hora yo le he pedido a a la pantalla de la camilla la está con su don Alberto ¿me lo vienes a escuchar? si, si, lo escuchamos ok, perfecto nos dice Monique, entonces cuando empezamos cuando podemos entonces empezar si, ya le vamos a ver vamos a esperar que la directora Monique se reconecte y hacerle unas palabras de introducción buenos días a todos de repente entonces mirar que ponemos a un móvil que entre en el momento de la red y la red para la otra como la otra no sé si ustedes necesitan que son miedos y así y está en el equipo bueno, buenos días a todos vamos a solamente tomarnos unos minutitos para esperar que se está reconectando la directora Monique Zaymalo para una palabra de introducción y posterior arrancar con la capacitación de parte del Ministerio de Salud gracias 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 bueno primero buenos días a todos de parte de la Cámara de Comercio darle la bienvenida a lo que es la la capacitación el día de hoy de parte del Ministerio de Salud sobre la Comisión de Publicidad y Propaganda en el día de hoy vamos a darle la palabra al Ministerio ellos le van a hacer una presentación completa de capacitación sobre todo el proceso tenemos también la posibilidad de preguntas y respuestas ahí está el box donde cualquiera puede agregarlas y a medida que vayamos viendo las mismas las vamos a ir respondiendo por el lado de la Cámara de Comercio nos hace falta la directora Monique Zaymalo está teniendo problemas de internet pero en algunos momentos se va a estar conectando sin más yo sí quisiera pasar la palabra al Ministerio para que puedan ellos entonces empezar con la capacitación cualquier pregunta por favor la van poniendo y nosotros el equipo de la Cámara que nos acompaña tanto Alberto como Yanet vamos a ir filtrando lo que son las preguntas para poder darle su debida respuesta por esa misma vía o de forma en vivo a través del Ministerio o de nuestra persona muchas gracias y adelante buenos días señores de la Cámara de Comercio buenos días participantes de esta jornada de capacitación miembros y no miembros de la Cámara de Comercio a nombre de la mesa técnica de trabajo conformada tanto por compañeros de la Cámara de Comercio como de los miembros de la Comisión de Publicidad y Propaganda del Ministerio de Salud les queremos dar la bienvenida y contentos de que estén participando en esta jornada de capacitación como entenderán este ha existido existe algunas situaciones que se nos salen de la mano pero gracias a Dios ya la hemos retomado y este nada contentos de estar con ustedes compartiendo esta jornada de capacitación en la cual este para nosotros es de suma importancia como una de las tareas principales para para que todos los que tramitan tanto a nivel operativo como a ejecutivo de las diferentes agencias publicitarias eh eh bufetes de abogados eh y también otros miembros que tramitan hasta la Comisión de Publicidad y Propaganda tengan una idea y un panorama claro y preciso acerca de cuáles son los trámites efectivamente que se realizan y cómo se tramita el procedimiento que se tramita eh sobre su material publicitario para mí en este mundo en estas en estas dos años de pandemia eh el mundo ha cambiado totalmente hemos eh tenido que cambiar y buscar la manera de sobrellevar el asunto de de la pandemia y además de eso adaptarnos a un mundo en el cual nos estábamos totalmente eh en eso no hemos tenido que adaptar al igual que todas las cosas vemos que el mundo ha acelerado y ustedes ahora con esta apertura de normalidad eh de regreso a la normalidad hemos tratado o están tratando de alcanzar algunos logros de alcanzar algunos eventos comerciales para que todo se lleve a efecto sin embargo para nosotros acá desde el punto de vista eh como funcionario público o funcionario no es necesario no es necesario imprescindible hacerle a ustedes ver de que efectivamente ese mundo eh en el convulsionado ese mundo en la cual ahorita mismo ha cambiado para todos nosotros necesita que se redacte a las situaciones actuales y también que sepan que existen procedimientos normativas que a nosotros como funcionarios públicos y a ustedes como personas particulares que tramitan nos regulan y nos llevan a efecto a detenerlo un poco y a mirar cuáles son esas normativas y cuáles son ese procedimiento que existen ante la Comisión de Publicidad y Propaganda específicamente es así que entiendo que ya ustedes eh ya tienen la presentación ya de antemano tienen una idea por la presentación que ya hemos enviado con antelación de todo el panorama completo de todo el procedimiento completo de toda la normativa completa con relación al trámite de material publicitario ante la Comisión de Publicidad y Propaganda por ende nosotros lo que hemos tratado de hacer para esta capacitación es reducir ¿verdad? sintetizar un poco ese procedimiento y como ya ustedes tienen la idea como ya ustedes han leído como ya ustedes tienen efectivamente la noción de que existe una Comisión de Publicidad y Propaganda de que existe un procedimiento para la evaluación y aprobación de esos trámites entonces para nosotros entonces es más sencillo entrar a un a un intercambio de ideas utilizando el enfoque holístico para que ustedes entonces en ese intercambio de su experiencia de sus de sus dudas nosotros podamos absorber esas preguntas sin embargo necesitamos también actualizar algunos aspectos que para nosotros en la Comisión es importante hacerlos conocer en primer el primer punto nosotros vamos a presentar ese resumen ese resumen de la agenda en los aspectos de que en la capacitación del día de hoy vamos a ver cuáles son esos esos temas que nos interesan nosotros la Comisión de 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 propaganda total tenemos por primer punto el marco regulatorio segundo punto la competencia por qué existe la Comisión de publicidad y propaganda y en qué normas o en qué o en qué normativas o por qué la Comisión de publicidad y propaganda revisa este tipo de material los requisitos el proceso como tal y también el procedimiento establecido a tal efecto de la aprobación como tal esos cuatro puntos de esta agenda son para nosotros importantes tocarlos y por qué porque ya ustedes como les mencionaba anteriormente ya ustedes tienen un paradigma ya un poco más amplio porque les hemos mandado ya con relación las presentaciones y ustedes pueden abordar y buscarlo en esa presentación estos cuatro puntos que para nosotros son de suma importancia y de relevancia tocarlos con ustedes y presentárselo a ustedes para el intercambio de ese enfoque que nos tenemos nosotros nos llevemos todos empezamos con el marco regulatorio el marco el marco regulatorio es un un sinnúmero de leyes un sinnúmero de normas un sinnúmero de de normativas decretos leyes resoluciones no solamente del ministerio de salud expedidas para el ministerio de salud también ayudadas con otras instituciones que regulan también la publicidad a nivel nacional pero la fuente importante de esto de toda esta alternativa de este marco regulatorio de estos decretos de estas normas las podemos las encontramos directamente establecida en la constitución política de Panamá específicamente en el artículo dieciocho de esta de esta de nuestra carta cuando establece de que los funcionarios públicos podemos hacer solamente lo que la ley nos señala y somos responsables por la limitación de nuestras funciones y por la omisión de aquellas mismas sin embargo al particular le dice también son responsables en el cumplimiento de esas obligaciones normativas que existen dentro de la ley entonces hay una fuente primordial para para que todo esto que es la constitución política de Panamá específicamente el artículo dieciocho de nuestra constitución de ahí se derivan todas las demás normativas específicamente la que la que habla sobre los temas de publicidad y propaganda en tal o en alimentos como en productos servicios medicamentos eh eh compéticos y otros que están establecidos directamente que yo creo que lo puede estar revisando en en esa presentación que ya le hemos matado con antelación eh en los artículos ciento setenta y uno del código sanitario y el ciento ochenta y tres del mismo esos dos artículos son los que le dan inmediatamente ese marco normativo y de competencia directamente al ministerio de salud para que la para que se revise esa publicidad y cuál es el sentido de esa de esa de esas dos normativas nacidas de la constitución que la publicidad tenga la publicidad y propaganda no cause efectos adversos no cause engaños al momento de que se se establezca que que se proteja la salud tanto física como de salud mental al que al que ve al consumidor de esta de esta publicidad y propaganda de allí esos dos artículos son tan fuentes tan importantes como de la constitución para saber que existe las fuentes normativas para que la comisión de publicidad y propaganda específicamente el ministerio de salud revise este marco revise la publicidad y propaganda antes de esa de esa dos normativas estaban otras comisiones y otras otras que habían publicidad pero se ha dejado directamente al ministerio de salud esa responsabilidad revisar sobre todo aquellos que atenten contra la salud física y salud mental de aquellas personas que revisan o compren productos de igual manera esto la comisión de publicidad y propaganda nace de esos ambos artículos sobre todo nace a través de una reglamentación que es el decreto ejecutivo 246 usted lo tiene también en su presentación en el 246 nace esta reglamentación y en el artículo 37 específicamente de esta reglamentación establece que se crea la dirección general de salud pública se crea y establece la comisión de publicidad y propaganda con un apoyo con un ente interinstitucional para la cual este con apoyo de otras instituciones van a revisar que esas propagandas que esos comerciales que esa publicidad no atente casualmente con lo que nosotros le hemos señalado anteriormente de ahí la importancia de que porque la comisión es un ente asesor un ente que recomienda al director general de salud pública le recomienda verdad que la publicidad cumple o no cumple las funciones para la cual se le presenta y no atenta contra aquellas normativas que es una gama amplia de normativas en la cual nosotros nos apoyamos que apoya el ministerio de salud para revisar cada una de las publicidades que 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 son que son sometidas a la consideración de eh del ministerio de salud estos dos artículos o ese artículo treinta y siete de este decreto establece claramente que ya ustedes lo tienen vuelvo y le repito y voy a ser reiterativo en eso porque me imagino que ya lo han leído supongo yo que ya lo han visto supongo yo que por lo menos lo han enviado la presentación y sobre todo aquellos que pueden tener acceso directamente a la resolución cero cinco veintitrés que les establece efectivamente lo que nosotros estamos haciendo en el comentario de estos momentos de igual manera encontramos dos artículos adicionales a esa a ese decreto que son el treinta y siete el treinta y ocho y el treinta y nueve sobre todo el último que me interesa más recalcar ¿verdad? y sobre todo donde le voy a poner un poquito más de énfasis y a lo mejor un poquito más de fuerza no por el hecho de que vayamos a tomar una decisión sino por el hecho de que hay responsabilidad por parte de quien somete una publicidad o porque aquella persona que presenta publicidad que no cuentan con la autorización del Ministerio de Salud de la Dirección General de Salud Pública en especial para ser presentada ante los medios o ante cualquier medio de comunicación ya sea descrito impreso medio audiovisual radial si no cuentan con la autorización ese material publicitario están sometidos a una sanción económica a una multa y las multas que más adelante vamos a ver que ya ustedes también tienen ese panorama son multas bastante elevadas que van desde los cinco mil un dólar hasta los cien mil dólares que el retiro inmediatamente de ese material y lo podemos hacer utilizar esta esta esa medida inclusive a través de los juzgados ejecutores que nosotros tenemos en el MISA decidido para eso por eso que es importante que esta capacitación señores de la Cámara de Comercio señores que tramitan en niveles operativos y ejecutivos por favor aprovechen porque es una capacitación en la cual nosotros le estamos abriendo las aperturas de donde nosotros podemos estar fallando podemos hacer las correcciones importantes en ese momento porque nosotros como funcionarios públicos tenemos la obligación de diseñarnos a lo que dice la ley ustedes como 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 peticionarios y solicitantes tienen que también cumplir con esta misma ley y con todos los requisitos que se cumplan y si se saltan esas cerdas y si se saltan esos procedimientos y sometan una una publicidad que no tiene autorización pueden ser sujetos a una sanción económica pasamos a la siguiente de ahí vemos las otras normativas ahí vemos las otras normativas porque ya la han tenido que realizar en la presentación que ya anteriormente ustedes tienen sobre el pie sobre el procedimiento como tal ya hablamos de hablamos de dos puntos importantes el marco regulatorio que existen normas bastante normas que que regulan la actividad publicitaria y de propaganda y que existe una 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 condición que es la competencia que nos nos escribimos nosotros el ministerio de salud la dirección general que ya le hemos intentado de donde nace esa competencia ahora el procedimiento es aquí donde un poco un poco es aquí donde un poco tenemos que entender nosotros los compañeros de la comisión los miembros de la comisión cuando cuando vamos a revisar el material publicitario entramos en esa en ese debate de revisar analizar cada material publicitario y en gran parte de esa de esa revisión de ese análisis de ese material publicitario nosotros hacemos empatía con ustedes nos ponemos en el lugar de ustedes como tramitantes la necesidad de ustedes de sacar su publicidad rápidamente con gente por los términos ahí sabemos la competencia lo que nosotros el público el consumidor dice la guerra de publicidades sabemos que cuando un material sale viene otro la competencia saca otro y entonces hay una excesiva competencia con relación a la presentación de material publicitario y sobre todo las fechas con relación a la fecha de la presentación sin embargo hay un procedimiento en la cual todos incluyendo ustedes y nosotros la comisión tenemos que ceñirlo tenemos que estar bien claro que no nos podemos saltar esos pasos el procedimiento ¿por qué? porque caeríamos lo que le dije al inicio de lo que dice la constitución en una extralimitación de funciones y si omitimos nosotros estaríamos en una omisión y nosotros seríamos castigados y ustedes sancionados porque ese material publicitario no cuenta con la debida aprobación para tal por eso es importante que este procedimiento esté bien claro y es un procedimiento sencillo para ustedes un poco más complicado para nosotros porque tenemos que revisarlo de casi los 80 o 100 participantes que están ahorita mismo y los 60 o 80 tramitantes que nosotros tenemos registrado acá tenemos que revisarlo durante toda la semana tenemos que revisar materiales publicitarios alrededor de 60 o 70 materiales publicitarios con cargas bastante excesivas y nos toman bastante tiempo ayer por ejemplo en la reunión de ayer nosotros empezamos desde las 8 y media de la mañana y terminamos casi a las 4 y media de la tarde revisando materiales publicitarios de la fecha de ayer y algunos otros para ponernos al día con relación a otros materiales que ya estaban pendientes para revisión entonces es excesivo es de gastarte para nosotros pero aún así hacemos empatía con ustedes porque sabemos de la necesidad que ustedes tienen de sacar su publicidad en este mundo ahora de la apertura sabemos la competencia de publicidad sabemos fechas que vienen ahora por lo menos la apertura de los colegios de las escuelas sabemos que hay publicidad importante para eso sabemos que hacemos la empatía sin embargo no podemos en ningún momento dado y en ningún momento podemos saltarnos las normativas existentes del procedimiento existente uno para esto el procedimiento es sencillo ustedes tienen que enviarnos ya ustedes tienen el material allá así que la presentación debe ser sencilla una mod un poder dirigido directamente que le otorga si es una agencia publicitaria esa agencia publicitaria necesita un poder para presentar un producto que él no es dueño necesita un poder del dueño del producto del dueño del laboratorio que vaya a presentar y ese poder es un poder sencillo hay abogados con quien usted puede consultar en la cual el poder tiene que estar dirigido directamente al director general o la directora general de salud pública en la cual ese poder tiene que venir firmado por ambos eh eh ambos ambos personas tanto el poder grande como el que otorga el poder y si viene ese poder del extranjero tiene que venir con las apostillas miren en este caso voy a detenernos un poquito solamente como dos segundos o tres segundos voy a detener más a hacer una referencia hemos encontrado poderes que son poderes especiales no generales poderes especiales y para aquellos que son abogados deben entender la diferencia entre el uno y el otro hemos encontrado poderes especiales que vienen desde el 2016 2014 que ya su finalidad la vigencia de ese poder ha caducado y siguen presentando el mismo poder especial no general y siguen presentando y aún así nosotros en la discusión analizamos vemos vemos el contexto general no vemos el poder solamente vemos un contexto general de los otros documentos que acompañan la solicitud que está en el debido acuerdo la igualmente la solicitud el poder la solicitud una solicitud sencilla el el artículo 16 de la resolución 16 de los 5 23 le establece claramente a usted la forma como se debe presentar esa solicitud luego que tienen el poder del fabricante del dueño del producto del laboratorio ustedes deben presentar de manera sencilla su solicitud una solicitud que contiene además creo que cuatro cuatro aspectos importantes que nosotros evaluamos el nombre del de la gente económico el nombre del producto el medio en que será eh 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 pautado la duración en el medio si es audiovisual si es radio el tiempo que será pautado esos cuatro aspectos están bien definidos pero vemos nos hemos encontrado con solicitudes que nos echa una historia y ninguno de los cuatro aspectos son presentados y nosotros tenemos que interpretar y eso nos quita nos toma más tiempo del debido porque entramos a una discusión que aquí en la eh en la comisión tanto como el que presenta y el comisionado presenta como los otros miembros saber si efectivamente entendimos o se entiende la solicitud del que está presentando el material publicitario entonces yo eh nuestra sugerencia es que se apellen bastante a esos cuatro aspectos cinco aspectos que se llaman el artículo 16 de la resolución 0524 que contenga el nombre del agente el agente económico el producto la versión y la duración en los medios en que será pautado y la duración en que será pautado con esos cuatro elementos nosotros confeccionamos discutimos el tema acá y no es más fácil más fácil la discusión cuando hacemos la presentación ante los miembros y y más más gente y más eficiente de igual manera con eso con eso con ese poder y ese solicitud tan sencilla como lo estamos explicando que ya ustedes la tienen en su presentación anterior viene el viene el momento más crítico viene el momento más crítico que es la presentación de las pruebas el análisis de las pruebas yo quiero tocarle el artículo este de la resolución 0523 el artículo 20 el que está en el medio de la presentación que ya ustedes lo tienen en la suya el artículo 20 de la resolución 0523 dice con la solicitud se debe incorporar debe incorporarse los documentos que se describen en el artículo 16 de la presentación de la resolución oiga la palabrita esta sin excepción alguna sin excepción alguna ¿qué sucede? vemos y observamos que tramitantes de muchos años solicitantes de muchos años ante la comisión cometen el mismo error cometen las mismas situaciones que me imagino y eso es lo que debemos entender nosotros como estamos entendiendo acá por la habilidad los rápidos del momento envían al correo de nosotros la solicitud y cuando la descargamos acá oiga vemos que efectivamente les faltan pruebas les faltan elementos les faltan documentos o los documentos no vienen en la debida forma entonces eso nos trae el atraso para nosotros de la discusión entonces con los miembros de la comisión de publicidad y al final se va a traducir en una resolución de rechazo de objeción de inhibirnos de de todo menos de aprobación que es lo que usted tiene ¿por qué? porque no podemos escapar a esta articulada a esta normativa de que efectivamente si falta un documento no podemos considerar el material publicitario miren nada más ayer nada más ayer encontramos dos materiales publicitarios con alrededor de 46 o más productos para analizar la compañera o el compañero de comisionado que le tocó analizar nos dijo ayer en la reunión si era mejor analizar pero era más rápido analizar los 46 o lo que había entrado y cuando va a realizar son 46 expedientes y observaron y la opinión fue que habían algunas etiquetas algunos registros sanitarios que no cumplían o no estaban dentro de la promoción o no cumplían dentro de la promoción entonces eso nos atrasa enormemente porque a ella en su función o a esa persona en su función a esa comisión en su función la atrasa en su función diaria y lo atrasa también al dedicarte el mayor tiempo posible y dejando atrás posiblemente de analizar otros materiales publicitarios otra información que necesitan y al final entonces ya le digo ayer salimos casi a las 4 y media de la tarde de aquí de la reunión analizando todos esos materiales publicitarios entonces este artículo para nosotros tanto para nosotros como para ustedes debe ser muy importante que los documentos con que se presenta esa solicitud y ese poder tan sencillo como la deben de presentar contenga todos los documentos requeridos señalados en este artículo 16 que son un listado del 19 y ya ustedes lo deben de tener no lo voy a repetir porque ya ustedes lo deben de tener son 19 numerales que establece cuáles son los requisitos en la cual ustedes deben de presentar conjuntamente con su solicitud entre ellos están el aviso de operaciones las etiquetas el registro sanitario la que más si si el producto tiene algún beneficio si viene en otro idioma la traducción eso nosotros no sabemos lo tenemos que decir eso ustedes lo deben de presentar consultar con ese con ese articulado y revisar si cumplen uno tras otro si tienen un estudio si tienen algunas propiedades si tienen que traernos los estudios los cintillos que más adelante vamos a ver los cintillos los cintillos que son tan importantes para para conocemos de 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 tramitar que tienen muchos años toda la semana les decimos falta el cintillo falta este cintillo falta este cintillo de advertencia el contraste no está debidamente el tamaño del cintillo no es el adecuado la velocidad el tiempo que debe de durar el cintillo si es audiovisual en el en el en el video también a mano lo pone un pedacito en la al inicio o un pedacito al final pero no debe de durar por lo menos la mitad que dura el el comercio igual en los de radio cuando escuchamos los cintillos de radio el comercial de radio la propaganda de radio habla inicia señalando todo y cuando llega la parte de los cintillos que es a una velocidad excesiva y eso tampoco se puede aprobar ¿por qué? porque el artículo 26 no establece efectivamente dicha dicha previsión fíjense lo que dice el artículo 26 al final la radia con la misma velocidad con que comenzó la publicidad efectivamente entonces esos son los requisitos son requisitos mismos ya ustedes ya previamente le hemos enviado una presentación a algunos de los cintillos más importantes que se tramitan en aquí en el en el en la comisión de publicidad y propaganda y le hemos fundamentado donde donde está donde se encuentra ese fundamento de ese cintillo por ejemplo el cintillo de de medicamentos de ventas populares en protección médica no se consulta a su médico oiga tenemos un problema serio con ese cintillo muchos muchos de los compañeros que tramitan de los solicitantes de los tramitantes de la agencia publicitaria de la de los bufetes de abogados que tramitan se le olvida poner ese cintillo cuando saben que son medicamentos que son de de venta popular y que no necesitan recetas médicas no ponen el cintillo no ponen consulta a su médico otro cintillo adicional es el de las bebidas alcohólicas el de las cervezas y licores uno de los señalados en el decreto ejecutivo 299 92 uno de tanto porque son varios pero el más populares cuando manejen los comis y vemos que insisten en enviar bebidas con contenidos alcohólicos que ese decreto señala cuáles son efectivamente sin el sencillo debido es más para diciembre se acaba levantando unas vallas gigantescas en chorrera y se puso una denuncia de que aparte de que no tenía el cintillo el material publicitario no había pasado por la aprobación de la comisión de propaganda ordenamos inmediatamente efectivamente llamamos a la persona que estaba levantada y ordenamos que eso fuera quitado porque ni contaba con el cintillo ni contaba con la aprobación hay otros cintillos adicionales por lo menos el de para para presentación para los cintillos para la acetomina fe y las vidinas igualmente el cintillo para la de uso dental consulte consulta al doctor regularmente tenemos también los cintillos del departamento de nutrición para bebidas energéticas para bebidas rehidratantes para la que otras tenemos para la lactancia materna para la suplementación para las personas con estos cintillos ya ustedes los tienen en su presentación anteriormente solamente les estoy recorrando los puntos importantes de la tramitación y de la competencia de esta de los aspectos más importantes que nosotros realizamos así que es importante que ustedes señalen esto y imaginemos entonces la parte que a lo mejor muchos de ustedes o muchos de ustedes desconocen que la comisión de publicidad y propagada a través de la dirección general de salud pública puede imponer sanciones las sanciones inmediatamente que son sanciones bastante bastante elevadas por ejemplo las sanciones que ya ustedes las tienen en su presentación las sanciones que va que son de competencia de la dirección general de salud pública que son las multas van desde los cinco mil un dólar hasta los seis mil perdón los cien mil dólares nosotros en nuestro en nuestros archivos y en nuestro escritorio tenemos un sinnúmero de 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 denuncias de expedientes que hasta la fecha no hemos estamos en eso nosotros pensamos primero llegar a reconvenir con el que está presentando o investigar primero y reconvenir con las personas que están eh eh han sido denunciadas que ponerle una sanción pues tenemos todavía algunos expedientes con algunas sanciones expedientes y sanciones bastante elevadas porque son reiterativas imagínense sobre todo los compañeros que que solicitan y tramitan aprobaciones para los licores específicamente las cervezas que no pueden agarrar en los videos no se pueden proyectar a nadie de los que participan en el video o en el comercial agarrar la cerveza con la mano y observamos no a lo mejor en la vía convencional de comunicación personal televisora sino en las redes sociales que nos presentan una y en las redes sociales tanto como en Facebook Instagram ese tipo de de comercial que alquilamos una publicidad pero agarrándola la cerveza con la mano y que no pasó por aquí por la por el también de la aprobación de la de la de la de la comisión de publicidad y propaganda que es de competencia de nosotros también entonces señores lo que nosotros queremos es que estos aspectos que ya ustedes tienen el convenio completo a través de la presentación más completa sean mixtas ya me imagino que la han leído que la han revisado me imagino que ahora vienen las preguntas que mañana ustedes van a ahora ver inclusive aquellas aquellos establecimientos por ejemplo como los supermercados donde hay puntos de venta donde las farmacias que que esos esos materiales o o hacen publicidad sin que pasen directamente por la comisión también tenemos bastante denuncias al respecto aquí tenemos compañeros aquí dentro de la comisión existe la codeco la codeco conjuntamente con nosotros hemos visto un fin número de denuncias con relación a productos que nos cuentan con ese con el respaldo con la y la aprobación del del de la comisión de publicidad y propagandas y directamente sobre la dirección general de salud pública entonces lo que nosotros hacemos es que llamamos a la gente que si conocemos al publicista lo llamamos y le decimos mire pasó esto tenemos una denuncia inclusive puede ser la misma competencia de ustedes tengo denuncias de la competencia de los mismos o la contraparte del del que está presentando la denuncia hace hace un tiempo atrás nos trajeron un 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 sb donde se presentaba casualmente lo que le digo una cerveza agarrada con la mano y nos trajo la competencia de la otra de la otra agente publicitario entonces señores eso eso es a diario que se presentan las denuncias a diario donde los comerciales están sujetos a revisión a diario donde nosotros tenemos que ver cómo enfrentamos esta situación a diario al final también vemos también con bastante regularidad que una vez que presentan la una vez que presentan la solicitud de material publicitario a los dos días quieren que se les dé respuesta nosotros tenemos un procedimiento inclusive señalado como le dije en la ley nosotros tratamos de ser empáticos con ustedes de que efectivamente por la necesidad de que la publicidad tratamos de que la publicidad no dure más de cinco días o menos de eso y yo por lo menos que me dedico a hacer la resolución una vez que sale la después de la reunión trato que para el viernes no más tardar el viernes el mismo jueves y viernes que estén las resoluciones listas que estamos hablando desde casi de una cantidad de alrededor de cincuenta y adelante de resoluciones entonces tratamos de ver si se nos puede quedar alguna porque están en revisión en verificación como le comenté de que los compañeros que tienen que revisar las etiquetas de la ley ellos tienen un mecanismo diferente allá en cada sección y muchas veces tenemos que consultar y otras veces tenemos que ver a otras secciones entonces todo es un sinnúmero de cuestiones pero después que ustedes cumplan con ese artículo 20 de la resolución 0523 que la que la la solicitud venga tan sencilla como le acabo de expresar y que ustedes tienen en su presentación y que toda esa solicitud venga con todos los documentos necesarios al respecto yo creo que ahí la eficiencia es que a los dos días ya ustedes van a tener una resolución en cómo se llama en de aprobación pero cuando no se cumple con esos señores efectivamente entonces nos toca a nosotros ver si es una objeción ver si no cumple con tal con tal norma ver si el cintillo es el adecuado o sea buscar que en qué fallo para decirle al tramitar oye hiciste esto presentaste esto pero te faltó esto inclusive le hemos señalado en una escuelita y sabemos de que son tramitantes de mucho tiempo aquí ante la comisión de expulsa y propagarla entonces esta capacitación o estos señalamientos que ya ustedes tienen es importante que ustedes nos conozcan compañeros señoras y señores porque de esa manera nosotros podemos entenderlo de esa manera podemos ser un poco más eficientes de esa manera también podemos estar pendientes de que las cosas marquen bien que nos escapan algunas cosas efectivamente hay aspectos técnicos aspectos humanos usted sabe que acabamos de salir de una cuarta ola no sabemos si va a haber una quinta o una sexta el material humano es importante el recurso humano es importante para nosotros hemos tenido baja y supongo que usted ha tenido baja allá también y entonces estamos tratando de recuperarnos hasta ahora hemos podido lograr lo mismo presencialmente para hacer este tipo de avanzada hay otros aspectos también que son muy importantes en estos cargos rápidamente pero aún así nosotros tratamos de darle respuesta en tiempo oportuno sobre la solicitud de él lo que no podemos es saltarnos estos procedimientos si a ustedes al momento de presentar sus solicitudes ustedes tienen entonces no cumple con ese artículo 20 de que le falten algún documento de que las las instrucciones no vengan incompletas de que el estudio sobre una característica no vengan tan incompletas o no vengan apostillados o no vengan porque esos son los mecanismos que ustedes tienen para revisar y para que ese material publicitario sea sea aprobado en el menor tiempo posible no sé yo creo que con esto he podido abordar he podido abordar lo que ya ustedes tienen si si hay alguna pregunta licenciado de la cámara si hay alguna duda por favor con mucho gusto a ver estamos hablando ayer en cuanto a la UCR de recibir si se me hace una pregunta de su tenista por favor tener un su tenista o UCR de la solicitud de la solicitud de la solicitud de la solicitud y para confirmar no debemos llamar a la comisión lo que es tiempo incumplido para ustedes de la solicitud bueno en cuanto a eso querés nosotros por ley no podemos darle un chequeo previo ya nosotros hemos discutido ya este tema y nosotros no podemos darle un chequeo previo de acuse de recibido ni nada por eso porque la misma normativa que le acabo de decir le acabo de explicar la que ustedes tienen en su presentación no nos lo permite nosotros totalmente hacemos lo que la ley nos dice lo que la ley no nos dice no lo podemos hacer la ley no nos permite las normativas no nos permiten hacer un chequeo previo no podemos hacer un chequeo previo por relación a la acuse de reciclido una vez que ustedes presentan su solicitud a través ahorita mismo que es a través de el transfer a través de los medios que serán destinados de la resolución 1170 una vez que ustedes presentan eso nosotros a cargo de cargar no hay más el día de la reunión es que se presentan los materiales publicitarias y las que entramos en discusión por eso si nosotros lo realizamos previamente no hay sentido de que nos reunamos porque al final entonces le vamos a llevar una antelación porque eso no nos permite la ley tenemos que descargarlo en el momento y muchas veces al momento de descargarlo ya este esa plataforma en la que estamos utilizando está caducada o inspirada y no podemos abrir el material la resolución 1170 habla de que el mecanismo que ahorita mismo está destinado se necesita por 30 días ¿por qué? casualmente lo que nosotros le explicamos hace un momento 46 materiales que estaba revisando el compañero la compañera comisionada oiga ella tiene que revisar el material aplazó 15 días cuando nosotros ella va a revisar de nuevo el material ya está ya está estirado no está disponible no podemos revisar lo que ustedes presentaron entonces lo que le estoy diciendo es que nosotros la comisión nosotros acá tenemos que seguirnos a la normativa no podemos sustantarnos esos procedimientos que están establecidos en la normativa la normativa para nosotros es el fundamento en el cual nos guiamos nosotros para poder tomar decisiones nosotros ninguna decisión se toma ni antojadizamente ni capriciosamente ni aislada de ningún fundamento legal todas las decisiones de la comisión de los comisionados tienen un fundamento legal tienen una normativa que lo apoye y tienen un por qué no es caprichosamente ni porque usted me cayó mal ni porque usted me cayó mal ni porque usted hizo esto no nosotros no vemos nada de eso solamente vemos la presentación y si agarramos cuando se abre el descargue el documento de la reunión no cumple si cumple no cumple si cumple entonces ahí es donde nosotros lo descargamos también menciona licenciada de cómo se regulan estos comerciales que se transmiten en medios como radios y digitales acerca de baños de la suerte para devastar muchos que seguramente no cumplen con los requisitos o requerimientos de salud y requisitos sanitarios ventas de vitamina para diferencias propósitos mejoramiento de piel y esas etcétera es lo que nosotros le decíamos hace un momento esos productos o esas publicidades que a lo menos mire nosotros hay una cuestión que nosotros los abogados y los compañeros que son abogados deben de conocer lo que se llama la buena fe nosotros la buena fe siempre es siempre la vamos a tener presente la mala fe la que hay que demostrarla la buena fe la buena fe presume nosotros presumimos que aquellos compañeros o aquellas publicidades y propaganda que no que no pasan por el camis es porque posiblemente ese tramitante no conozca que existe una convención de publicidad y propaganda para eso estamos casualmente tengo entendido que esto va a ser publicitado y va a estar en una plataforma en la cual va a estar disponible para todo el mundo segundo y va a ser publicitada por los medios para que todo el mundo supiera de que todas las publicidades con relación a alimentos productos servicios medicamentos servicios y demás tienen que pasar por este también entonces hay otras personas que pasan y se van por los Facebook se van por las redes sociales y todo lo demás bueno esas denuncias las tenemos nosotros acá y ya nosotros estamos procediendo a llamarlo y estamos procediendo a hacer sanciones porque tiene que presentar porque esa ese tipo de publicidad van a estar físicamente son publicidades engañosas tienen su responsabilidad monetaria su sanción y nosotros lo estamos llamando y efectivamente claro con bastante hay algunas publicidades que no son nacionales no tienen la jueza y no hay manera de controlarla pero si estamos en esa situación de perseguir a esa persona también nos preguntan acerca de que en el artículo 16 de la resolución 0523 indica en el punto 1.1 casi que es la duración del comercial esto significa duración de un material publicitario o de un comercial de TV o de radio como es la descripción de la duración día, mes día, año desde tal fecha a tal fecha porque no es claro la regulación bueno le explico mira esa pregunta es sumamente importante ¿por qué? porque entendemos que una vez que ustedes someten un material publicitario y cumplan con todos los requisitos establecidos en el artículo 20 o en el artículo 16 y todo lo demás ese material publicitario tiene vigencia de un año no confundan tiene vigencia de un año una vez que está aprobado hasta un año se puede seguir publicitando ese material publicitario la duración que establece el artículo 16 sobre la duración que se establece específicamente para aquellas promociones para aquellos para aquellas ¿cómo se llama? audiovisuales menciones para aquellas y se miren en tiempo de 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 televisión o de radio en segundos 30 segundos 15 segundos 7 segundos dependiendo de los segundos que duren o del tiempo que duren el comercial expuesto al aire pero eso básicamente va para los videos los audiovisuales las radios efectivamente para ese tipo de 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 duración si licenciado no sea a manera de énfasis porque veo que de manera reiterada están escribiendo en la sala de chat de que de alguna manera de ellos poder demostrar a su cliente de que la publicidad se presentó de acuse de recibir bueno es que miren mientras 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 no mientras normativa no se llare que nosotros tengamos que hacer eso no lo podemos no lo podemos hacer bueno y le repito nosotros solamente como funcionarios públicos podemos hacer lo que la ley nos establece la guía de nosotros es el fundamento normativo y ese fundamento normativo no nos establece no nos guía no nos dice a nosotros que nosotros tenemos que 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 darle un acuse de recibido por eso que se estableció el procedimiento la resolución 0523 del 19 de febrero del 2021 conjuntamente con la 11 1170 del 13 de abril del 2020 del 2020 establece claramente cuáles son el procedimiento para que yo pueda ver ya se aprobaron o no aprobaron una resolución eh incluir perdón un acuse publicitario de ahí yo no me puedo salir y en ningún lado de esas resoluciones que se las ustedes las deben de tener ya disponibles no nos dice a nosotros que tenemos que darle un acuse un recibo de esto porque eso ocasionaría una situación de prejuzgamiento o preevaluación y nosotros no estamos para nosotros no hacemos prejuzgamiento ni preevaluación de ningún material publicitario nosotros solamente el día que nos reunimos que son todos los miércoles de toda la semana nos reunimos y inmediatamente se abre el material publicitario se descarga el material publicitario y hacemos entonces la discusión sobre el material publicitario porque bueno le repito nosotros no estamos no tenemos esa guía fundamental para hacer ese tipo de 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 regulación así es también nos menciona que así sea de manera temporal y cabe la posibilidad de que podamos reunirnos más de una ocasión a la semana bueno vuelvo voy a ser reiterativo mientras exista la normativa la normativa dice una vez a la semana todos los miércoles es más nos da un patrón para recibirla como lo debemos recibir el material publicitario el material publicitario para ser discutido en el miércoles es recibido hasta el mediodía del lunes todo el material que se le entregó que usted en vista de ahí hasta el lunes hasta el mediodía del lunes crean tengan la posibilidad de que van a estar en las reuniones del 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 miércoles sin embargo la normativa es la que nos indica que esto tiene que ser así o sea que solamente nos unimos una vez una vez a la semana así lo dice la normativa sí porque muchos de nosotros como le dije al inicio esta es una comisión interinstitucional conformada por varios departamentos del MISA y varias instituciones fuera del MISA y todos tienen asignaciones de discusiones diferentes en sus diferentes departamentos de diferentes instituciones y una vez que se acaba la discusión de la de la reunión cada uno tiene que volver a su nivel de funciones normales entonces no puede estar evadiendo o invadiendo las otras funciones que tienen con relación a su cargo así que es muy difícil que se haga esto en cuanto a los materiales que pueden presentar nos comenta de que en una llamada solo se le indicó que se pueden presentar cinco materiales y si normalmente una campaña conlleva más de cinco materiales en este caso ¿cómo se procede? ok fíjense interesante pregunta y como le dije desde el inicio eso es importante porque al final fíjense yo le acabo de decir le acabo de dar un ejemplo de que hay un comisionado actualmente en la reunión de ayer que tuvo que evaluar 46 expedientes de una campaña publicitaria de una sola campaña publicitaria 46 expedientes yo supongo que cuando una vez el descargó el vio y todo el mes empezó a buscar los expedientes a ver los registros sanitarios las etiquetas eran si el registro sanitario era cómo completar eso fíjense cuánto tiempo le toma nada más para eso solamente esta campaña y ella o él tiene otras funciones adicionales entonces son ahorita nosotros tenemos registrado alrededor de 60 a 80 agentes que están que están tramitando hacia la comisión pónganse el ejemplo que los 80 presenten 5 5 material publicitario usted me va a decir no pero los 80 no pero pónganse el caso que ya se ha dado que si usted presenta los 5 los 80 5 material publicitario cuantos nosotros tenemos que ver para una sola reunión es difícil muy difícil con y máxime si en una en una sola en un solo material me ponen 46 en una campaña entonces nosotros hemos tenido que regular para ser equitativo para ser ecuánime para ser equilibrado con ustedes hemos tenido que nosotros inclusive sobre todo en este tiempo hemos tenido que utilizar este medio hemos tenido que decir que todas las campañas que se presentan vamos a revisarlas a todos de acuerdo al material que presenta la cantidad de material 5 ¿por qué? porque es la cantidad resolutiva con que nosotros podemos trabajar esa es la capacidad resolutiva con que nosotros podemos trabajar por el tiempo de la reunión que es un solo día ok también nos pregunta en qué normativa se regulan los medios digitales porque solo hablas de TV y radio me refiero a canales digitales ok interesante interesante pregunta fíjense en el 2018 en vista de una consulta que le dio la prima de abogados Morgan Morgan a la a esta a esta comisión nosotros le preguntamos a a a al decano de la facultad de comunicación social y a la y creo que a la asociación de 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 le hicimos elevamos esa consulta y efectivamente en el 2018 él nos 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 estableció efectivamente de manera categórica que los medios de comunicación son los tradicionales y existen unos medios de comunicación que son los modernos a través de las redes sociales por lo tanto la comisión de publicidad y propaganda tenía competencias sobre aquellos medios modernos que estaban establecidos que existen y existen y todos los que vengan siguen siendo medios de comunicación y nosotros tenemos esa esa consulta que se dejó con la respuesta respectiva o sea que aquí comentamos de que lo que va se coloca en Facebook, Instagram y demás medios también tiene que pasar por esta comisión y fíjense son los medios esos los que más denuncias tienen lo que más denuncias tienen lo que más nos ha rellenado el escritorio de denuncias son esos medios los medios modernos porque piensan que no existe control si tenemos control al respecto dice Wistranfe envía un mensaje al correo donde el archivo fue descargado y si se ingresa a las plataformas pueden ver las veces que el archivo fue descargado ah bueno ahí está contestando ahí está contestando nos preguntan también si una vez regresemos a la normalidad seguiremos ingresando un día a internet a la comisión para evaluar o debemos regresar al uso de los mensajes para presentar actualmente estamos usando los dos formatos no fíjense yo creo que 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 si será de menos si ustedes que creo que lo van a hacer más adelante creo que este sí este estos momentos llegaron para quedarse llegaron para quedarse porque al final lo que quieren evitarse las aglomeraciones quieren evitarse la 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 contaminación de papeles también pero yo pienso que hasta el momento no hemos recibido ninguna instrucción diferente por lo tanto este por lo tanto este como se llama solamente estamos utilizando este sistema de recibir la toda la documentación a través del buitrafer a través de los señalados que antes del lunes del mediodía hasta el lunes del mediodía y todo lo que se puede descargar inclusive hay empresas que no que no se pueden descargar y ni USB ni nada o después estamos utilizando así que todavía estamos utilizando ese sistema y nada más para hacerle esto así a este participante sigue siendo el día miércoles el día de consideración y revisión de todos los materiales publicitarios así es así es aquí dice que en el caso de digital se deben presentar los materiales a revisión hay alguna prioridad de los materiales por los efectos de este medio no ellos sirven los trámites normal como cualquier otro trámite y tienen que presentar exactamente para la aprobación miren antes de que sigamos miren casualmente hablando de estas cosas modernas estas cosas que se están actualizando el famoso código QR oiga hemos visto y es creo que lo que ahorita mismo está nos envían material publicitario con promociones y las promociones nos dicen vayanse al link o al código QR cuando descargamos al código QR o mantienen un montón de informaciones que no nos no acompañan en su en su documentación o hacen otro tipo de cosas oiga toda la documentación todo lo que ustedes envíen o lo que está promocionando y todo tiene que ser sometido lo que aparece en el código QR tiene que someterlo a consideración y evaluación porque si no se lo echamos se lo se lo rechazamos porque no cumple con la normativa porque la información eso se establece la ley 45 del 2007 de la codeco y ellos tienen un articulado que ya ustedes lo tienen ahí que va desde el 58 al 64 efectivamente que hablan de aclaraciones hablan de la cómo debe ser la promoción habla de que cómo tienen que estar en los testimonios aquellas personas que brindan testimonios tienen que mandar las generales o si no aquellos médicos funcionarios de la salud que presentan en un video tienen que mandar la documentación apostillada reglamentada o poner la palabrita abajo en el pie audiovisual dramatización debajo de donde aparezca el profesional de la salud ¿por qué? y borrar de unidad porque eso establece la normativa para tal aspecto ok también nos indica si hay alguna manera de recibir la más tarde después la aprobación que está recibiendo a la resolución a la resolución bueno ya de que dice que los pacientes la repiten el lunes o martes el acta y esa nueva chance de ajustar el material debe estar aprobado para esta semana y toca esperar una semana más para meter nuevamente el material mire vuelvo y le repito voy a ser reiterativo con esto y fíjense que una cosa va con la otra la ley 38 la que nos regula el procedimiento administrativo administrativo la ley 38 establece que toda resolución o toda solicitud se le debe dar respuesta en 30 días y una prórroga adicional en 30 días más fíjense la normativa esta que es complementaria a la de nosotros y la utilizamos sin embargo ustedes en dos días máximo tres días si ustedes tienen una respuesta porque nosotros no hemos diseñado para tener esa respuesta al respecto así que no es posible que nosotros le podamos dar una respuesta al final depende de muchos otros factores depende de las funciones depende y al final depende de la firma quien firma también está en la disposición de tener otras actividades adicionales así que lo que tratamos de hacer es que una vez acabada la reunión se empiecen a generar las resoluciones al respecto y como todo las cuestiones y todo lo demás para que ustedes sobre todo las de aprobación a ver ok hay algo aquí interesante en cuanto a las etiquetas dice que si las etiquetas no sufren modificaciones gráficas en alguna promoción o actividad si se debe presentar dichas etiquetas ante la comisión o solo con los requisitos sanitarios de los productos participantes a ver que es uno de los requisitos presentar copias cifras de las etiquetas ya sea de APA de finalidad o de farmacia así es que tienen que presentar las etiquetas eso es uno de los requisitos del artículo 16 es de uno de los numerados del artículo 16 que dice numerar nueve específicamente y tres ok ok a ver ok dice que si hay alguna restricción que la UG narra una publicidad debe de ser panameña sí sí señor eso 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 directamente en la C no me acuerdo el número pero creo que la el decreto de ellos el 245 que habla que tiene que ser nacional y si el que dobla que tiene que ser nacional esa ese gaúl tiene que presentar los requisitos de su resolución en la cual el es locutor autorizado al respecto tiene que presentarla exactamente así es dice que se debe solicitar una solicitud portada con asesoriales publicitarios o que se forme parte de una misma campaña bueno eso eso el artículo 16 establece claramente si ustedes se informan de una campaña ustedes los entendían que en una sola solicitud usted tendría que inmediatamente hacer la separación en esta solicitud identificándolo con números cada material o cada ejemplo de la campaña porque de una campaña para radio de una campaña para TV de una campaña para digital de una camarada impresa o sea tiene que hacer la descripción porque así inmediatamente nosotros al evaluarla vemos los materiales y los requisitos y si una le falla un ejemplo que no tenga el principio las demás pueden insistir esperando que corrieran la otra pero tienen que hacer la separación en su memorial de la campaña a qué campaña a qué 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 cuál es el rango totalmente de esa campaña ok siguen teniendo dudas en cuanto para los medios digitales el periodo de revisión de cuántos días debe de ser o sea es igual el procedimiento de la demás publicidad no hay nada especial ingresa el lunes al mediodía el momento de lo revisamos y de estar todos debidamente presentados pueden conseguir su aprobación en ese mismo día para el cintillo por información legal de una actividad o promoción hay alguna manera de definir puntos importantes a mencionar esto con el tinte no generar un cintillo tan largo que es complicado colocar en los materiales pop y piezas publicitarias no sé si de repente el compañero de acuerdo de cómo puede empatizar acerca de eso bueno la ley 45 indica que en el cintillo deben estar las restricciones o lo más importante la promoción es decir ustedes nos pueden mandar a de repente una página web o a otro link pero la publicidad principal es indicar lo principal de su promoción o el material que estén presentando no sé si Mario nos indica si se pudo escuchar de manera clara la información por parte del funcionario de la Codepo si se escuchó perfecto gracias ok 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 ¿cuánto es el periodo de respuesta a una publicidad denegada en el día de calendario o día rápido como ya hemos mencionado es en los miércoles que se reúne la comisión y ese día es que se emite cuál es la recomendación acerca de la publicidad según la situación a ver compañeras ok mire es que ustedes una vez una vez que se una vez no se aprueba o se rechaza o se objeta un material publicitario que tienen que presentar el recurso de reconseración atender las observaciones que se le da atender las observaciones si son documentos que tienen que todo va a depender de ustedes nosotros recibimos vuelvo y le repito nosotros recibimos documentos para ser discutidos el miércoles los lunes hasta el mediodía incluyendo las reconsideraciones y cualquiera otra los abrazamientos y todo todo material que entre antes del lunes o hasta lunes al mediodía nosotros lo discutimos el miércoles ustedes tienen que ponerse ustedes tienen que ver si nosotros emitimos una resolución ya sea jueves miércoles perdón jueves viernes o lunes de la otra semana por supuesto que no va a entrar para el miércoles siguiente tendría que entrar para el miércoles después que ustedes subsalen ocurrían o se hallan o vean cómo van a hacer para corregir o subsanales esa esa resolución o lo que se le pide licenciado también nos pregunta que si hay alguna otra limitación aparte de que los actores o personas que aparecen en la publicidad visual sean panamistas si la de los testimonios la de los testimonios la persona que ofrece el testimonio pero por favor mire esas preguntas están esas preguntas o esas respuestas están contenidas en la resolución de los 523 necesariamente ustedes tienen que tener como agencia publicitaria como tramitante como solicitante tienen que tener ambas resoluciones la 0523 y la 1170 sobre esa respuesta claro que sí los testimonios como lo dije hace un momento los testimonios necesitan que la persona brinde qué cosa su número su identificación nombre completo y el número de identificación con la cédula ¿por qué? porque esa persona está acelerando está diciendo está afirmando está confirmando y eso tiene que estar bien claro al respecto no 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 necesariamente no no necesita ser panameño si la persona que habla no es panameño la persona tiene que doblarlo ¿verdad? tiene que hacer un doblaje por un panameño por un panameño ah ok ok esto es bien importante es decir como están controlando los hearaways o sorteos en redes sociales eso ya es más competencia de la JCO Todo lo que es juego de azar, todo lo que es loquería, todo lo que es de competencia de la JCJ, y una vez que ellos emitan la resolución, que eso se aporta como prueba de la publicidad, nos la tienen que enviar a nosotros. Y a Belén nos están haciendo que hacen una consulta en relación a la decisión de la comisión en limitar la cantidad de materiales que se pueden enviar para revisión, toda vez que la red de administración no establece, no establece cantidad. Bueno, fíjese, mire, yo creo que hay, mire, compañero, yo creo que hay, esto es una cuestión, hay un principio que se llama dentro de la ley, se llama el principio de universalidad. El principio de universalidad dice que todos tenemos que ser iguales e equilibrados en todas las cosas. ¿Qué pasa con esto? Si yo, hace un ejemplo, hace un momento le puse el ejemplo del compañero, la compañera que tiene los 46, 46 expedientes para ver las etiquetas y todo lo demás, si ella nomás se dedica a ese, a ese expediente, lo demás, las demás, materiales publicitarios, que son tan importantes como eso, no se va a poder revisar y van a quedar postergados y van a quedar acercados. Entonces, en base al principio de universalidad, en base al principio de legalidad, en base al principio del debido proceso, en base a los principios que nos rigen también a nosotros, nosotros tenemos que ser equilibrados y ecuánimos. Miren, mire, ahí, ahí, los compañeros que están, que transmitan, tienen que saber, tienen que conocer y reconocerlo. Hay compañeros que, que, que transmitan, que son transmitantes, que nos envían en una publicidad, 40, 80, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 100. que 20, 30 publicidades en un solo escrito en un solo escrito, en un solo memorial no nos ponen eso que no es justo que al final no es equilibrado ni es universal que esa que envía en un solo memorial, que se ve uno solo pero cuando se abre y se descarga son 20 o 30 y es toda una reunión dedicada a ese entonces nosotros en base a esos principios que nos riegan a nosotros establecido en la ley 38 del 2000 del 2000, perdón que regula el procedimiento de administración nosotros aplicamos el principio de universalidad y ese principio se ríe que tenemos que ser equilibrados en nuestras propciones y en nuestras decisiones y eso está formado en esos principios Ok, también está diciendo Salda, me parece que dice Jiménez que la entrega de resoluciones está dejando más de dos días llevamos dos semanas esperando resoluciones y no salen ¿cómo pueden mejorar este proceso? Igualmente nos están informando ¿cómo va el proceso? Bueno, fíjense yo, yo creo ¿quién dijo que era Vestaida? Vestaida Vestaida, mira como te comenté hace al inicio te comenté dentro de esa misma ley que te acabo de comentar la ley me establece que yo tengo que dar una respuesta a una resolución 30 días la ley 38 los que son abogados conocen posiblemente lo que les estoy hablando ley 38 eso me establece que dentro del procedimiento administrativo para tratar una solicitud una petición yo tengo 30 días para abordarla y necesito una prueba 30 días más sin embargo dos días tres días hasta 15 días que me permite la resolución 0523 para poder verificar y todo lo demás yo creo que en un momento dado si tú no reúnes los requisitos de tu publicidad si tu material no viene con todo nosotros tenemos tenemos que demorarnos muchas veces en aplazarlo porque tenemos que verificar tenemos que averiguar tenemos que consultar con otras secciones tenemos que consultar con otro departamento tenemos que consultar con el COEX con normas internacionales tenemos que consultar con otras normativas y eso no está de la noche a la mañana disponible eso está dentro de las funciones que nos establece la ley 38 así que si podemos en un momento dado tomarlo más en el tiempo para dictar unas resoluciones o dictar dos días para decirte en qué estado está tu resolución o está si se discutió o la discusión yo pienso que es mínimo comparado a los beneficios que puede obtener después de eso ¿qué más? ok es que también se sigue haciendo como existentemente y si es correcto reiterativo de que el decreto ejecutivo número 299 de 1992 se refiere a medios televisión y radio que sí le podemos indicar la normativa que regula la publicidad en redes sociales para que hagamos esto ya que lo están haciendo de manera reiterativa de que la norma indica que son medios de comunicación o puedan existir en esta condición regula así es así es así es acá está consultando así que no te preocupes está consultando tu tu compañero la siguiente pregunta la siguiente pregunta la comisión eso también lo establece la resolución la resolución también establece que no conforme la resolución dice ¿cómo está conformada la comisión evaluadora? ¿qué instituciones las entera? bueno la resolución 0523 establece el artículo ¿dónde? el artículo 4 el artículo 4 la resolución ¿cómo está conformada la comisión evaluadora? la comisión de cultivo y propaganda la compone la Dirección General de Salud Pública quien la precedirá la compone el Departamento de Salud y Atención Integral de la Población la compone el Departamento de Salud Bucal la compone el Departamento Nutricional la compone la Oficina de Asesoría Legal de la Dirección General de Salud Pública la Oficina de Relaciones Públicas la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas la Dirección Nacional de Promoción de la Salud el Departamento de Alimentos de Protección de Alimentos Antiguos EPA el Departamento de Regulación y Vigilación de Estoridad Médica la Autoridad Panamía de Seguridad de Alimentos Antiguos AUXA y la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Prospertencia esos son algunos que ya han cambiado de nombre han cambiado de función siguen vigentes dentro de la comisión porque así lo establece la misma normativa a ver acá Gracias. ¿Me podría aclarar para redes sociales que se expliquen intelectuales en referencia a los numerales 13 y 14 sobre material audiovisual que debe de ser traducido por traductor público autorizado y doblable español por un locutor local? En el caso de que se presente el testimonio por profesionales, el tranquelo en el numeral 18 indica que se debe presentar documento que acredite su idoneidad postillado. Eso significa entonces que si el testimonio es en idioma distinto al español, se debe presentar la idoneidad de quien emite el testimonio más el material traducido al español por traductor público autorizado más el material publicitado sobrado por un locutor local. Así mismo es. Usted acaba de dar recado. Así mismo es. Es más, este testimonio en otro idioma tiene que estar doblado al español por un locutor autorizado panameño. Y al momento de presentar esa publicidad, tiene que presentar entonces la idoneidad de este locutor, la traducción a través de un locutor, de un traductor público autorizado. Es así como tiene que hacerlo. Exactamente como tú lo has descrito. Ok. Hay una sola preguntita y yo creo que de ahí viene un poco la inquietud de las preguntas. A ver. Cuando ellos dicen que hay que redoblar, digamos, la voz, ¿eso está en ley o en reglamentación? Esa está en parte de una resolución de la CED. La CED tiene regulado eso también. Ok. Porque creo que la inquietud viene porque a veces vienen grabados, por ejemplo, artistas, futbolistas. O sea, no es que es una persona que no importa si lo hago yo o lo hace otra persona, porque, ¿sabes? Es la voz de un ícono que no necesariamente se puede reemplazar por otra. Creo que por ahí viene esa ansiedad. Sí, Mónica, la tiene que reemplazar, la tiene que doblar. Sí, claro. Sí, sí, sí. Me queda clarísimo y creo que están siendo claros que como está ahorita, hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo exactamente. La voz, no, mira, recientemente nos quedó, no recientemente, creo que el año pasado, diciembre, noviembre, siempre el año pasado, nos llegó un caso de la, creo que fue de Usain Bolt. Usain Bolt, que hace una propaganda y todo lo demás, se estuvo, él le hablaba en su idioma y todo lo demás, estuvo, se regresó y se consultó con la CED y efectivamente nos mandaron. Sí, 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 me queda clarísimo, pero efectivamente, efectivamente, por esa misma razón es que viene como la inquietud, digamos, de la empresa. Entonces, ahí mi pregunta nomás sería, o sea, eso se pudiese ver con hacer, para ver si eso se pudiese cambiar o eso no es, no es amovible. No es amovible porque nuestra resolución también la establece. Ok, perfecto, listo, eso es lo que quería confirmar. ¿Cuántas, cuántas preguntitas nos quedan ahí sin contestar? Teresa Carrizo está escribiendo que queda pendiente su pregunta, no sé cuántas preguntas tenemos ahí todavía que nos quedan pendientes. Estamos considerando aquí la comisión ya que Kiria Buzzi, que ella tiene nacido presentando material publicitario de esta comisión, él está planteando que le haya tenido un problema con su servicio de WIC transfer, lo que le ha apasionado a ella de que haya tenido que ingresar o resometer nuevamente a esta comisión su material. La verdad es que estamos llegando a un consenso, los miembros de que esto se escapa de la competencia de esta comisión. Lo que pasa es que el WIC transfer en la resolución 1170 del 13 de abril del 2020, cuando empezó el sistema de la pandemia, que efectivamente se ubicó, se hizo una resolución temporal que aún no se mantiene, para que el material se pudiera ingresar a través de una plataforma y a través del sistema digital. ¿Qué sucede? El WIC transfer que nosotros buscamos como referencia en ese momento, para nosotros tener lo que está sucediendo, que tenía que estar disponible 30 días para la comisión. Sin embargo, lo que sucede es que los compañeros que tramitan, los solicitantes, están utilizando un WIC transfer de 7 días. Cuando en un corado, de motivo, nosotros tenemos que descargar ese WIC transfer y tenemos que someterlo a consideración, o el comisionado tiene que someterlo, ya caducó, ya escribió, y no podemos revisar el material por más que se quiera. Entonces, lo que se pretende es que, lo que se ha querido decir, efectivamente, que ese WIC transfer tiene que estar... ¿Por qué WIC transfer? Porque en este momento, y en actualidad, es compatible con nuestro sistema de informática, aquí en este momento. Y, además, se le está permitiendo un link que traiga el material comprimido en PDF, para que sea más accesible. Pero en el WIC transfer, el WIC transfer tiene que estar disponible, porque la normativa lo dice por 30 días. Hay problemas, hay situaciones de que los compañeros, no sé por qué razón, no lo tienen por 7 días, digo, por 30 días, ya es una cuestión que se le escapa directamente las manos a la comisión. Pero tiene que estar disponible. Si ese material, cuando el comisionado lo vaya a abrir y no esté disponible, él efectivamente dice, hey, esto no abre, calucó, dice, vigencia espinada, y yo lo rechazo porque no he podido abrir. Bueno, chicos, yo creo que con esto podemos cerrar. Creo que muchísimas, muchísimas gracias a toda la comisión por su tiempo, por su dedicación. Sé que hay inquietudes, como hemos visto de parte y parte. La Cámara de Comercio está aquí para poder apoyar tanto a las empresas como a ustedes, para que esto, para que el procedimiento, como hemos hablado, no solo los procesos, sino el procedimiento se dé de la mejor manera posible. Creo que se han aclarado muchísimas dudas hoy. Sabemos, ya eso lo hemos conversado, el WeTransfer sí es un tema por su vencimiento, porque a veces, pues, caduca, y la comisión está buscando otras alternativas para poder analizar la documentación. Lo que tenemos que entender nosotros desde la empresa privada es la cantidad de trabajo que también recibe la comisión y lo que les demora, digamos, el gestionar todo lo que les llega y cuando les llega con algunos errores. Y estamos trabajando fuertemente en buscar mejores soluciones para que nosotros podamos presentar la documentación de la mejor manera posible para que para la comisión también sea lo más ágil posible poder analizar, digamos, toda la situación. Entendemos que hay muchas personas sobre la mesa y diferentes personas tienen que aprobar, como acaba de presentar el licenciado Nugual, dependiendo del tema, tiene que estar una persona u otra porque es la persona que ve ese tema. Creo que, pues, la digitalización de todo lo que hemos tenido que vivir por esta pandemia, hemos tenido, pues, la oportunidad, digamos, de hacerlo diferente. También agradezco también a la comisión de que, a pesar de todas las dificultades, se han estado conectando, han tratado de aprobar, han tratado de poder apoyar a que siga funcionando este tema de publicidad porque definitivamente sabemos, como también hemos hablado anteriormente, y nos afecta a las empresas, a los medios de comunicación, a las agencias. O sea, hay muchos, muchos sectores que quedan impactados por este proceso, este procedimiento. Sé que la mesa está anuente, sé que la comisión está entendiendo, digamos, y escuchando las inquietudes y las dificultades y juntos, pues, estamos tratando de trabajar en una mejor solución más digitalizada, más eficiente, para poder agilizar, digamos, estos procesos. Pero definitivamente requiere del apoyo de las empresas, del apoyo de la comisión, del apoyo del MinSA y todos los que conforman la comisión. O sea que a todos los aquí presentes y a los involucrados, les agradezco el tiempo. Definitivamente nos están preguntando si vamos a poder compartir el audio. Sí, por supuesto. Vamos a poder compartir la grabación para que puedan ver un poco lo que se discutió hoy para los que no pudieron participar. Ya también se compartió nuevamente la presentación, doctor Nual, para que puedan ver todo lo que ustedes ya habían trabajado y tenido ahí. Y cualquier otra pregunta las canalizaremos a través de la camarita 11. Igual se las haremos llegar y trataremos de mantener la comunicación para que esto funcione de la mejor manera posible y realmente ser agentes de apoyo para que ustedes también puedan trabajar de la mejor manera posible y tengamos al cliente contento, ¿no? Que es parte de lo que estamos buscando. O sea que con eso me despido. Un millón de gracias a la comisión. Gracias a todos los participantes hoy. Y bueno, seguimos, como les digo, abiertos. Cualquier cosa le pueden escribir al Alberto y nosotros estaremos canalizando las inquietudes y tratando de resolverlo con las limitaciones que se tienen de la mejor manera posible. O sea que a todos... Mónica, le agradecemos a nombre de la comisión de drogas y la profesión la oportunidad que nos hemos podido brindar a la mesa técnica de apoyo también porque hace un esfuerzo hemos tratado de lograr de que la mayor cantidad de tramitantes y solicitantes tengan esta información a la mano. Entonces nosotros estamos en la disponibilidad de apoyarlo, de este apoyarlo, de cualquier consulta, pero créanme que de verdad me siento bastante complacido de que esta capacitación de esta abogada se haya llevado de la mejor manera y por lo menos la comunicación que tenemos nosotros justamente a través de la mesa técnica que hemos diseñado para tales efectos. Nos queda otro tema pendiente, otro reto y créanme que estamos nosotros en la disponibilidad de seguir adelante. Listo. Muchísimas gracias por su disposición y bueno, buenos días a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!